Nosotros nos enteramos del paro cerca de las 8 y bueno, estaba llena la escuela de alumnos. Empezamos a solicitar a los chicos que se comunicaran con los padres, utilizaban el teléfono fijo de la escuela y otros por sus celulares se comunicaban para decirles que bueno, comenzaba el paro a las 8 y 30, que vinieran a retirarlos aquellos que pudieran. Los que no podían venir a retirarlos, los chicos se quedaron, ahí vos podés ver que hay algunos chicos que todavía están en los pasillos o a otros están con sus profesores en las aulas, son muy pocos los que quedaron hasta que los papás los vengan a retirar. El resto, como avisaban los profesores que no venían por el tema del transporte, se les dio con cuaderno de comunicado la salida para que pudieran aprovechar el último colectivo y no tener que andar deambulando por la ciudad. ¿Los que se fueron son solamente alumnos que usan el servicio del transporte urbano de pasajeros o se fueron todos? No, se fueron los que usan el transporte urbano de pasajeros y algunos otros que vinieron a retirarlos los papás. Silvia, ¿qué va a pasar con el turno tarde? Nosotros estamos esperando de que digan a través de alguno de los medios cómo va a seguir esto del paro. Si se levanta, vendrán los alumnos a clase normalmente a partir del horario que se levante. Los profesores, los docentes, el personal administrativo y directivo deben cumplir con el horario de clase establecido, con sus horarios. Pero si no pueden acercarse a la escuela, deben hacer, como está en la reglamentación vigente, deben ir a una institución educativa cercana a su dormicilio y cumplir el horario ahí o bien presentarse en la comisaría para pedir una certificación o una exposición que diga que él no puede llegar hasta el lugar de trabajo. Silvia, la consulta es también por qué se fueron en el momento en el que se inicia la medida de fuerza y no aguardar hasta ahora del mediodía que hasta puede haber un recorrido de emergencia por parte del transporte urbano de pasajeros para que cumplieran con todas las horas de clases. Claro, te vuelvo a decir, empezaron a salir los chicos a partir de las 8, antes que se iniciara el tema del paro. El resto se fue retirando a medida que iban quedando sin profesores y que lo venían a buscar los padres. No es que los mandamos justo cuando comenzaba el paro. Gracias. 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 Gracias.